Versículos 5 al 13 Había en Jerusalén judíos que allí recibían hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿Cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra lengua nativa? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, Forasteos romanos, judíos y prosélitos, Crestenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose están llenos de mosto. Bien, ¿Qué atrae a esta multitud? Al producirse aquel ruido o sea, les atrae el sonido que no olvidemos que viene del cielo y una vez que acuden ¿Qué les llena de estupor? El oírles hablar a cada uno en su propia lengua o sea, eso que hemos llamado que se llama la glosolalia por tanto, la pregunta es ¿Me atrae a mí el Espíritu Santo revista las apariencias que sean, aun cuando éstas no estuvieran previamente catalogadas, reconocidas previstas por mí? No solamente me atrae sino deseo que me atraiga el Espíritu Santo Atráeme Correremos tras el olor de tus perfumes Aquella multitud la atrae en último término el Espíritu Santo y una vez que está allí se queda admirada por el Espíritu Santo porque eso de que hablen todos en su propia lengua es fruto del Espíritu Santo Jerusalén está llena de peregrinos nos dice Lucas que se pone a enumerarlos de este a oeste en la misa tradicional al Evangelio se va a lo que se llama el Corno Evangelii pues si el altar estaba idealmente por lo menos porque ya después no pero bien, están idealmente hacia el oriente el lado del Evangelio que era este la izquierda según se mira era el este ¿por qué se proclamaba el Evangelio mirando al este un poco vuelto al este el celebrante el sacerdote después se empezaron a usar ya los púlpitos y siempre había dos uno a cada lado y el del lado del Evangelio era mirando al este ¿por qué? porque se consideraba que en el este estaba la gentilidad los paganos en los pueblos del este los que no habían oído nunca el mensaje de Jesús entonces como el Antiguo Testamento no era todavía la buena noticia no era el no era el mensaje cristiano ese se leía en el lado de la epístola donde se hacían y se hacen porque esa misa se sigue celebrando las oraciones y después para el Evangelio se distinguía solamente ese lado del altar para los dos Evangelios porque saben que al final de la misa se tenía el último Evangelio que era siempre el prólogo de San Juan vueltos la iglesia se volvía pasa con Lucas en los hechos empieza a enumerar los pueblos por el este o sea el Espíritu Santo que no tiene fronteras ni riques ni miramientos respecto a los objetivos a los que quiere llegar empieza como a hacer digamos coloquialmente una barrida una barrida desde los más lejanos y entonces Lucas enumera doce pueblos doce razas digamos doce pueblos las doce tribus de Israel y cuando llega al doce continúa continúa y dice forasteros romanos judíos y prosélitos cretenses y árabes como para decir ya no hay un número es clausus ya no son los ciento cuarenta y cuatro mil salvados que luego dirá el apocalipsis porque es multiplicación de doce ciento cuarenta y cuatro doce por doce el número perfecto en el caso del apocalipsis también quiere decir universalidad en el caso de Lucas quiere decir son doce las doce tribus de Israel los doce hijos de Jacob pero ahora ya la universalidad es patente ya no hay no hay tope en el recuento de las razas de manera que se empieza por el este se viene barriendo y se viene enumerando casi toda la tierra conocida para un israelita tanto que con evidente sentido leonástico manifiesta exageración se dice judíos hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo quiere decir de todo lo que abarca bajo sus alas bajo su divina influencia el espíritu santo ese espíritu que repuebla la faz de la tierra porque ahora los pueblos son nuevos he aquí que hago nuevas todas las cosas dice el apocalipsis y todos estos personajes de tan diversos pueblos porque cuando ahora lo vemos sobre un mapa pues realmente es un es un área reducida de tierra pero para entonces es una extensión considerable y en todo caso cada uno tenía su costumbre sus culturas y su lengua pues todos esos entienden en sus propias lenguas hay una vieja tradición judía que era repetida entre los rabinos y que arranca de éxodo 20 18 la promulgación de la ley en el Sinaí dice ese versículo todo el pueblo oía los truenos y entonces esa enseñanza rabínica que se iba transmitiendo por tradición interpretaba ese versículo como que la promulgación de la ley de Yahvé fue comprendida por todas las naciones y esto tiene mucho sentido miren el decálogo los diez mandamientos que Dios da a Moisés en el Sinaí en realidad contienen la ley natural aquella que está inscrita en el corazón en la conciencia de todo hombre para cumplir la cual no es necesario ser cristiano ni ser judío el no matarás el no robar el no fornicar el honrar padre y madre el dar culto al creador amarás a Dios sobre todas las cosas santificarás las fiestas no tomarás su santo nombre en vano eso es la ley natural por tanto es comprendida por todas las naciones en el sentido de que al crear al hombre Dios nuestro Señor le ha impreso en su conciencia un doble mandamiento sencillísimo hace el bien y evita el mal y eso es lo que contienen los diez mandamientos en qué bajo qué luz hay que leer Pentecostés ya lo decíamos ayer es la nueva ley Pentecostés es la fiesta judía que conmemoraba la promulgación de la ley en el Sinaí pero la venida del Espíritu Santo es la redimensión de esa ley del Sinaí entonces Pentecostés es el refrescar en el mundo el sentido del decálogo de los diez mandamientos no escritos en tablas de piedra sino en el corazón de los hombres por el dedo de Dios que es el Espíritu Santo y bajo la enseñanza de la buena noticia que nos ha traído Jesús por eso es comprendido por todas las naciones el don del Espíritu Santo restaura la unidad humana rota en Babel Pentecostés es signo y anticipo de la misión universal a los apóstoles de los apóstoles a los cuales Jesús resucitado les había dicho estamos en Mateo 28 19 id y hace discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado él os recordará todo lo que os he dicho y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo os enviaré otro Consolador no os dejará solos Pentecostés anticipa esta misión universal de los apóstoles porque ahora los apóstoles empiezan a hablar de las Mañalia Dei todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios dice San Bernardo que cada espíritu mueve a hablar como quien es el espíritu del mundo hace hablar de grandezas sumadas el espíritu de la carne hace hablar de deslumbramientos de sensaciones carnales y el espíritu del mundo hace hablar de excelencias propias es el espíritu de la soberbia es la triple concupiscencia de los ojos de la carne y la soberbia de la vida que dice San Juan pues ex abundancia cordis os loquitur cada uno habla según ese espíritu hablo yo según el espíritu divino hablo yo pero no con mi boca sino con mi vida mi vida va cantando las maravillas de Dios yo soy una un cántico permanente de acción de gracias a Dios porque es tan grande porque es tan bueno porque es tan misericordioso eso es mi vida o no me doy cuenta de que aburro a los demás hablando tanto de mi mismo o hablando de superficialidades de frivolidades de cosas de mundo se pregunta San Crisóstomo ¿dónde está ahora la vanidad de Grecia? ¿dónde el renombre de los atenienses? ¿dónde la insignificancia de los filósofos? pero el de Galilea el de Bethsaida el campesino ha vencido a todos esto es lo que os perdió porque pensasteis que la sencillez era una afrenta abandonasteis el camino andadero y caminasteis por el áspero y lleno de precipicios por eso no habéis alcanzado el reino de los cielos esto lo dice a todos aquellos hinchados por su propia ciencia que representan simbólicamente esos pueblos que provienen de la sabiduría helenística y a los que vence la sencillez y letrada de un pobre pescador porque les habla de Dios les habla de las mañalias de en su homilia del 4 de junio de 2006 dijo Benedicto 16 en pentecostés el espíritu con el don de lenguas muestra que su presencia une y transforma la confusión en comunión el orgullo y egoísmo del hombre siempre crean divisiones levantan muros de indiferencia odio y violencia el espíritu santo por el contrario capacita los corazones para comprender las lenguas de todos porque reconstruye el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo y en la homilia de dos años después el 11 de mayo de 2008 hace una profunda relación estudia la relación que hay en pentecostés entre la multiplicidad y la unidad y dice que en pentecostés no nace una iglesia particular la de Jerusalén sino la iglesia universal que habla las lenguas de todos los pueblos hay una visión teológica de los hechos de los apóstoles sobre el camino de Jerusalén a Roma en el versículo 10 que acabamos de leer después de enumerar en el 9 partos meros en la mitas mesopotamia judea caparocia ponto y asia 8 frigia panfilia egipto y la parte de libia fronteriza con cirene o sea 12 en enumeración de gentilicios de 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 nombres de pueblos son 12 y añade forasteros romanos judíos y prosélitos cretenses y árabes o sea es una lista abierta pero el primer pueblo que rompe o sea que digamos que abre que amplía la lista una vez que ha enumerado los 12 son los romanos forasteros romanos que significa hay un claro completamente novedoso aperturismo ahora porque forasteros romanos con eso quiere indicar lucas un símbolo del mundo pagano esa expresión forasteros romanos roma era el todo roma era el rompeolas del mundo roma era la confluencia de todas las culturas roma era el punto de llegada de todos los pueblos aún lo decimos por todos los caminos se va a roma entonces ese símbolo representa el mundo entero la idea de catolicidad que tiene lucas y que proyectan los hechos de los apóstoles los hechos realmente los 28 capítulos que tienen y que iremos recorriendo poco a poco y a saltos terminan cuando pablo providencialmente después de una serie de aventuras y de vicisitudes increíbles acaba llegando a la capital del imperio y anuncia allí el evangelio o sea el fin de los hechos en la persona de pablo que es el gran protagonista de los hechos una vez que después de los primeros capítulos lucas despacha la vida de la primitiva comunidad ya se dedica a contarnos las peripecias de pablo pues termina todo hace confluir con que pablo llega a roma por lo tanto roma es el gran aperturismo del mundo al evangelio y al espíritu santo y por eso es el don de lenguas todos comprenden también pueden leer a este propósito la humilidad no tengo copiada toda esta como le digo de benedicto 16 el 23 de mayo de 2010 son todas las humilidades del de pentecostés en cada una de las cuales aborda un aspecto o dos o tres aspectos y lo hace de manera magistrada están llenos de mosto a nosotros nos resulta raro pero entonces dejaban sin fermentar más de un año aquel caldo y entonces a veces tenía muchos grados como el vino y era más fuerte que el vino pues esa esa sorpresa ese estupor esa perplejidad de los que oyen a los apóstoles hablar de las maravillas de Dios se manifiesta en esta frase que aun siendo burlona o despectiva es también profética están borrachos están ebrios y era verdad cuando Pedro después sale al balcón le dice pero no sabéis acuerda que son las nueve de la mañana que borrachera vamos a tener pero eso tiene sentido espiritual efectivamente están ebrios del Espíritu Santo en la interior bodega de mi amado bebí y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía me llevó a la celda del vino y ordenó en mí la caridad lo explica muy bonitamente pero referido a la vida religiosa Santa Teresa en sus meditaciones sobre los cantares que tienen sólo seis o siete capítulos y cada uno de ellos lo hace girar de una manera muy personal como es ella y muy elástica en torno a un versículo de los cantares beber amigos y embriagaos dice el capítulo quinto del cantar de los cantares pero ese capítulo anterior esa cita anterior que hemos dicho cantares dos cuatro trata de desarrollarlo en su canción diecisiete san juan de la cruz diecisiete del cántico y glosa declara ese verso en la interior bodega de mi amado bebí y entonces dice que esta bodega es el último grado de amor al que el alma debe llegar en esta vida y por eso es la más interior y en este sentido evoca clarísimamente la estructura que de la vida espiritual hace santa teresa en sus siete moradas porque son siete moradas concéntricas y en el centro y mitad de todas ellas tiene la más principal que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre dios y el alma san juan de la cruz que cuando escribe el cántico ya había leído a santa teresa y había muerto santa teresa pues dice que que estos grados es un eco es un eco muy claro de las moradas muchas almas llegan y entran en las primeras bodegas cada una según la perfección de amor que tiene más a esta última y más interior pocas llegan en esta vida porque en ella es ya hecha la unión perfecta con dios que llaman matrimonio espiritual y lo que dios comunica al alma en esta estrecha junta totalmente es indecible y no se puede decir nada así como del mismo dios no se puede decir algo que sea como él y por eso para dar a entender lo que el alma recibe en aquella bodega dice de mi amado bebí porque el alma recibe y bebe deleite sustancialmente el entendimiento bebe sabiduría la voluntad bebe amor etcétera y cuando salía o sea aunque el alma siempre está en este alto estado de matrimonio no está siempre en actual unión pues ahora dice el alma cuando salía no se entiende que sale de la unión esencial que tiene el alma sino de la unión de las potencias lo explica también santa teresa hablando en las en las cuartas y quintas moradas de la oración de unión por toda aquesta vega o sea por toda aquesta anchura del mundo ya cosa no sabía y aquí quiero llegar y terminar para explicar desde aquí la embriaguez la presunta supuesta aparente embriaguez de los apóstoles que hace que se rían de ellos los demás hasta que les habla pedro porque aquí comienza en el alma que recibe el espíritu santo el neshivi de la esposa de los cantares él no supe más ni quise saber más ni me interesó cosa que no fuese dios así lo explica san juan de la cruz la bodega que puede ser la primera la segunda la tercera etcétera hasta la séptima si es la séptima es la unión de amor pero en todo caso desde la primera es la vida de fe con dios pues cuando es la séptima o aquella última a la que dios quiera llevarnos nos cambia nos cambia de criterios nos cambia de lenguajes nos cambia de gustos nos mete en dios y entonces por toda la anchura del mundo por mi convento por mi comunidad por mi mismo por todo ya cosa no sabía y dice el santo porque aquella bebida de sabiduría de dios altísima que allí bebió le hace olvidar todas las cosas del mundo y le parece al alma que lo que antes sabía y aún lo que sabe todo el mundo en comparación de aquel saber era pura ignorancia y aquel endiosamiento con que queda y aquel levantamiento de mente en dios en que queda como robada embebida de amor toda hecha en dios no la deja advertir cosa alguna del mundo y así puede bien decir ya cosa no sabía porque no sólo de todo más aún de sí queda ajenada y aniquilada como resuelta en amor que consiste en pasar de sí al amado este no saber da a entender en los cantares la esposa donde dice esta palabra neshiri no supe o ignoré esta tal alma poco se entremeterá en cosas ajenas porque aún de las suyas no se acuerda y no se ha de entender que pierde ahí el alma los hábitos de ciencia y totalmente las noticias de las cosas que antes había sino que pierde el acto y memoria de las cosas en aquel absorbimiento de amor lo sigue explicando largamente para concluir y el ganado perdí que antes seguía es de saber que hasta que el alma llegue a este estado de perfección aunque más espiritual sea siempre le queda algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas ahora naturales ahora espirituales tras de que se anda procurando apacentarlos en seguirlos y cumplirlos acerca del apetito quedan imperfecciones de apetitos de saber cosas a curiosidad la curiosidad que mata la vida acerca de la voluntad se dejan llevar de algunos gustillos y apetitos propios ahora en lo temporal como en poseer algunas cosillas y así irse más a unas que a otras y algunas presunciones y estimaciones y puntillos en que miran y otras cosillas que todavía huelen ni saben a mundo ahora cerca de lo natural comen comida bebida gustar de esto más que de aquello y escoger y querer lo mejor memoria muchas variedades y cuidados y advertencias impertinentes que los llevan el alma tras de sí y luego acerca de las cuatro pasiones del alma esperanzas gozos dolores y temores inútiles tras de las que se les va el alma y este ganado unos tienen más y otros menos tras de que se andan todavía siguiéndolo hasta que entrándose a beber en esta interior bodega lo pierdan todo quedando desechos todos en amor y así se siente ya el alma libre de todas aquellas niñerías de gustillos y disgustillos e impertinencias tras de que se andaba de manera que pueda bien decir el ganado perdí que antes seguía pues esa es la borrachera del Espíritu Santo esa es perderlo todo y Gracias por ver el video.